Una vez que visualizamos cuál es la celda prioritaria, en este caso la del rojo más intenso, podemos acercarnos y ver las alertas disponibles en dicha celda, que están discriminadas en posibles y confirmadas. Las posibles son las que se detectan en una primera observación y luego de cuatro observaciones una alerta se vuelve confirmada. Al hacer clic encima de una alerta se despliega un cuadro de información donde se puede visualizar la ubicación de la alerta. Cada una de estas celdas también tiene un número identificador y se pueden ver otras informaciones como el área que ocupan las alertas dentro de la celda, cuánto es el valor de priorización de acuerdo a la metodología seleccionada y también algo interesante que podemos observar es la fecha en la cual se detectó esa alerta y también la última observación disponible en esa celda. Antes de pasar al último paso que es la descarga de los análisis uno se puede cerciorar de que en verdad esa alerta haya sido una deforestación entonces nada más debe hacer clic aquí tenemos disponibles en las capas o en los layers las alertas GLAD del periodo también tenemos disponibles en diferentes colores cuáles son las fechas en la cual se detectó esa alerta y eso lo podemos observar haciendo clic encima de cada color en la fecha de detección y también tenemos disponibles las imágenes satelitales para corroborar si esta alerta ha sido una deforestación o no. Tenemos dos sensores disponibles que son las imágenes sentinel y para hacer el análisis multitemporal se tiene disponible la fecha de la alerta y la fecha de enero referencial para observar el cambio. Por último se tiene imágenes de apoyo del año 2005 como referencia a la ley de forestal. Una vez que se pudo corroborar que ha sido una deforestación uno puede descargar el análisis de cuatro formas diferentes. El paso a paso de estas cuatro formas de descarga estarán disponibles en un siguiente videotutorial.